¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar la partilla con el bigote Skorki, que bueno, ya sabéis que le han buffado la R Le han buffado bastante, además Y ya, si de por si era un campeón que veis Sabéis que me encantaba por el boost tan hincha lo que tiene Vamos a ver qué tal, eh, vamos a ver qué tal está A esta hora de guapo Ya que cambica, como viene aquí a molestar un ratillo Jeje, ¡fabuloso! Bueno, como podéis ver, hemos entrado a... También con nuestro amigo Logi, ¿vale? Nos va a hacer de soporte Con Nautilus, un campeón casi olvidado Pero que a mí siempre me ha gustado Me gusta bastante, así que vamos a ver cómo la sacamos abajo Sobrinillos, vamos contra mis fortunes y Contra mis tetas y Y la cabrilla, así que bueno, vamos a ver qué tal Sobrinillos, vamos a ver si nos la podemos sacar aquí Un poquitín Bueno, creo que no es un mal combo Logi Nautilus, pero de estilo Nautilus, quizá Korki vaya incluso mejor Con Leona, eh, porque Enchufan la E y petan todas Las marcas que mete, y eso no es tan huevo Pero bueno, con Nautilus creo que también puede ser un Un buen dúo, eh Venga, vamos a ver Llévate tu basequillo Es que a mi puta no te lo quieras quitar de encima Vale, bien Lo que pasa es que mi fortune pega mucho en los básicos Y teniéndola una Soraka al principio Quizá nos puede molestar bastante También por el zoneo de la cabrilla Pero bueno Si me veis a mi asustado Sobrinillos Os equivocais bastante Me veo como pokea esa señora Bueno ¿No ya sabéis que es pro support? Está bien, está bien Está bien Oh, pensé que iría para atrás Vale, vale Vale, eso no tuve, ahí no me equivoco un poco los dos, eh Nadie va a haber entrado ahí Y menos con la Soraka Pero bueno, tranquilidad Creo que es un campeón que de Uy, a ver, eso es peligroso para mi A ver, yo me quedo, ya no, yo me quedo aquí yo Corki tiene mucho daño en early Mucho, eh Pero la gracia está cuando tiene el brillo Y sobre todo cuando acaba en la trinidad Y es cuando de verdad Corki empieza a romper la partida Antes, pues sí, tiene mucho daño Pero no es que sea aquí la gracia La barriñeira Lo juego con electrocube yo siempre, eh El gordo no lo puedo perder, por favor Vale, bien Bueno, voy haciendo mi trabajo Poquito a poco, ya me he curado bastante también con las pociones Ay, pensé que Pensé que le tenía que dar al otro también Vale, está bien Está flipando, niña Tani con el exhaust Podéis tumbarme La he automajeado La he automajeado con un exhaust Sobrinillo Este personaje es lo que os digo Te zampes la La metralla ahora anterior Y la Q Es que explota el tío que tenga delante Y la gracia es cuando tiene El brillo, eh Ya os digo que el brillo en este campeón Es la puta hostia Buena, no, G-Golfo Buena, joder Y esa guita A volar Jajaja Me ha dado uno, joder La primera que hago, que me agarro yo De los muchos que tienen que venir Jajaja Una lástima que no me llegue para el brillo Pero ya para el metinófago Me hago vida máxima también Algunas resistencias Y me ha llevado unas pociones Por si me entra a ser sobrinillo Pego unos tragicos ahí Enjuado el Garnate Y sigo... Sigo preñando a la amistad y tal Me ha dado uno, que está todo bien Me ha dado uno, uno Pero bueno, me los apañaré yo, eh Creo y supongo Una Soraka siempre, siempre es pesada Si nadie la quiere tener delante una Soraka Es demasiado pesada Si se mantiene atrás Puede hacer casi inmortal al tío que tiene al lado O sea, la de carry Yo soy un campeón muy fácil de jugar Además, eh... Puedo accionarte bastante con las Q y los básicos Es muy hija de puta, eh Pero... A la hora de bustear Creo que la podemos bustear bastante... Bastante easy Una vez tengas el brillo Puedo bustear en la vida entera, eh Si la pilla... El golfo es el, no? Ya habrá que ver Aquí Dame esta a mi Vale, perfecto Vale, vale Sincronización coreana A ver Viene Rengar, eh O dice... O eso dice él Habrá que ver si después, es verdad Muchas veces los jungas te engañan a Soraka A ver Lo pilla Vale, vale Se lo lian De hecho, lo estaban viendo, eh Vale, está bien Bueno, es que... Si yo fuese Rengar Sinceramente campearía la botlane Porque es que con el... Con el combo O sea, con todo el CD que tiene a Otiros Y todo el daño que tiene Corki Cada vez que aparezca Prácticamente vais a matar, eh Así que venga, ya lo estás campeando Menino, cabrón Que no te... Te estoy viendo reírte ahí a lo lejos Que vengas, coño Eh, está bien, eh Eh Vale, dice de venir Oh, qué lástima Oh, pues le tiene que haber rozado Eh, que estaba ahí Cuidado, cuidado A ver, vale Está bien Tiene ganas de sangre el Loji El golfo, eh Cuidado Vale, está bien Madre mía, Loji Y yo aquí diciendo que eres un pro support Ja, 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 ja ¿Qué ha hecho? Se le quedó el ancla enganchado En los rizos del... Del minion, cuidado Lo he utilizado de parapet Bueno, vamos a intercambiar algo de daño Pero eso con una Soraka que le va a curar Pues... Tampoco le va a importar demasiado Pero bueno Hemos escapado vivo Y sin gastar los flash, eh Me da bien Y... Y me cubrí con... Me cubrí con el... Con el gordaco, con el Dautilo Me puse detrás Pero está bien Cuando vayan a ganar de ese modo Con algo que tenga así como el capullo del Ise Eh... Intentad no gastar la... El salto Hasta que veas que ya está tirando la habilidad Pues... Te pueden... Te pueden predecir, eh O predecir o esperar Y después ya no tiene macho pa' esquivar Pero yo como soy un tío muy listo Muy listo, sobrinos, perdonadme Bueno, está bien, eh De momento está la partida donde yo quiero el viejo Tío Scorki Ya mismo va a empezar a dar miedo De hecho ya casi ya tengo, eh Para el brillo A ver Ya Ya Bueno, estábola quiteando bastante bien Habéis perdido un par de bichos de esos Hemos estado también farmeando abajo torre Y eso se acaba notando siempre, pero... Cuidado ¿Viene? Vale, vale Es decir que tengo la W Para que sí, para que aunque yo esté lejos Llego en un momento si lo enganchas, eh Le pus tío Joder, antes he dicho Estaba farmeado y no voy a perder todos los putos bichos El gordete lo quiero, eh Eh, eh Eh, eh, eh Joder, los damajes del bigote Estoy sin mana, eh Estoy sin mana, mi llico, dale Y salió osclean, salió osclean Porque tenía el bendito jeal, coño Que no bendito por nada Venga, bueno Buena, coño Ostia, y ahora voy con el paquete Ahora voy con un paquete de fábulas Oye, hombre Ya está bien Bueno, ya tenemos el brillo, sobrinillos Ya empiezan a venir la risa Ahora voy a hacerme casa a mí Pero es que en la trinidad Es cuando te acabas la trinidad Cuando realmente este personaje Es una partida de polla Y el momento paquete Se me inflama Siempre que hay paquete, sobrinillos Hay, hay, hostia Eso ya lo sabes Duele muchísimo la W de Corki, eh Es como una R de Rumble Básicamente Aparte de que lo tiras Y vuelves a tener el salto Osea, después de eso La W la sigues teniendo, eh La normal Para que no lo sepa Se lo explico yo Voy a perder ahí un par de bichicos En pos de que ahora Las vamos a matar, eh Tírale la R a mi con cuanto llegue Pero es que se van a ir pa' atrás, eh Con todo ¿Se lo huelen? ¡Dale! 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 Con el puto silencio Ah, bueno, salió bien Salió bien, salió bien Hemos bajado las dos la mitad de vida, eh O más Así que, lo malo es que ahora Sonaka le curará Pero bueno, Sonaka se va a quedar tocada, eh Estoy tirando pociones a muerte ¡Dale, amigo! ¡Oh, mierda! Vale, vale, está bien Pero bueno, hombre Pero vaya hostia Me ha dado la torre, ¿en serio? Vaya hostia Me ha pegado la puta torre No me lo esperaba, eh Creí que el ojo le pillaba Con la Q Y con todo lo que entraba él también Por eso me adelanté, eh Pero... Se quedó justo a rango Una mala suerte Si hubiese pillado con esa Q Salía clean, clean, eh Que sea clean, me refiero a que salía de... Salía de putos huevos, coño Que salía de cojones la cosa Pero bueno, así ya salió bastante bien Ahora Simple que confía en el daño del bigote Sobrinillo De esta manera, pensaba que no me moría ni harto Vino con esa hostia Pero es que ahora Torre pegar una puta salvajada No tiene sentido Uy, qué buena el ojo le mata, eh ¡Buena, coño! Se lo tiró ahí a rat de minions ¡Buena, coño! A ver si me gusta a mí Si es como me tiene usted a mí contento ¡Ah! Me da bien ¿Con qué es eso? Es la trinity y también tener la R La R... ¡Uf! Ya no solo que puede pokear muchísimo Sino que para bustear Si tienes el cohete rojo Y haces Q, R básico Con eso a mid game Es un delete o lo que sea, eh Antes de ahí, cabraco liado Te estoy viendo Bueno, vamos a sacar unas chapitas Está bien ¡Ah! ¡Oh! Qué falso, lo ha dado, eh Lo ha dado ¡Rita! ¿Qué he visto yo? Se le ha introducido ese enorme cohete en el fofo No me engañéis Mmm... Yo es que aún no tengo para trinity Me tengo que quedar Si tuviese para trinity Sí volvería, eh Pero bueno, la tengo Cuidado que no sé dónde están, eh Si me van a hacer aquí Ir a 340 Ahí está bien Otra cosa que tiene buenísima Es que en caso de estar así solo Como podéis ver Puede farmear a mucha distancia, eh Gracias a la R Bueno, pensaba que estaba por ahí la cabra Vale, bien Nada, por ahí, por ahí salía Esa es Están cagados porque creo que no tienen visión Aquí se piensan que están autilos, eh Eh, entonces me puedo poner un poco valiente Ahí, estaba esperando el redoble, eh Por eso me atrasé tanto Sabía yo que me iba a intentar meter El redoble esa tía te saca media vida Coño Uy, pues sí que pego, chaval Mira, no he pegado tanto Lo ya está completamente loco, eh Ja, ja, ja ¡Dámela, amigo! Ahí es Ahí, pulsando rápidamente No, no va a llegar Es que... Una de las magias que tiene El bigotillo Es cuando no llega la wave Y puede estar metido Torpedo en el ojete todo el rato, eh Está bien La coba máximo rango es súper lenta, eh Hay que intentar Siempre adelantarse al movimiento A ver ¡Ale! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Había minino de morbido Pensé que igual llegaba la explosión, eh Bueno, la explosión del cohete morbido bastante grande ¡Qué un look! Bueno, salió de puta madre, eh Venga, buena, coño Joder, qué valiente este señor Está loquísimo el señor Loi Bueno el minino también, coño ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Completamente loco La corke con el brillo pega mucho Pega muchísimo Muchísimo Pero mucho, eh Pero adiós cuando tiene la trinidad Y después la navaja de sangre Yo me hago así la build No hay mucha gente que se la haga así Pero... Vio... Vio un enchanel que corkeé a mí Que se lo hacía así La verdad que... Ese ítem es la polla, eh Bueno, yo llevo un tiempo ya Antes de verlo Incluso ya lo... Ya sabéis que lo jugaba yo La navaja esa Mosquito, por favor Perdóneme, la vi Ah, qué va Y no tenía maná, tío Si hubiese tenido maná Hacedme caso Que desde la hierba Me iba pa' Miss Fortune Y la... y la borraba, eh Pues... Tenía ya el cohete rojo Bueno, está bien Tengo la trinidad Ya no os preocupéis de nada Ya veréis cómo cambia la wea ahora Veo... Tú sí que son dos mágicos ¿Veamos o no? Ahí está la navajita Aquí Venga, y el espadón Eh, con corkeé también se estila mucho el... El... El rushearte la bota de penetración mágica Ya sabes que su daño, incluso los básicos Hacen 90% de daño mágico Entonces... En early que no tiene mucha resistencia mágica Los revientas, eh Pero llegando por espadón Si te llevas por espadón Cómprate un puto espadón Eso es una ley de oro ¿Veamos o no? Eso lo van a tirar, eh Creo que me voy a quedar aquí Por si alguno dice que seguís pusheando Sé que asomada mi fortune la violo, eh O sea, me refiero a que la destruyo No soy mal pensado Vale Está en el dragón, eh Pero yo no puedo ir solo ahí Menos sin ser jungla ¿Sabes lo que te digo? Así que voy a puse esto rápidamente ¿Eh? Tampico Vale, bueno Me iba a guardear yo ahí, eh Aún es igual que a Zoan Saben que estoy aquí, eh Cuidado, cuidado ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Mierda! ¡Mierda, coño! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Porque tenía flash, eh! Si no me hacía Me hacía entre medio de tres tíos a la cabra Y me iba a ir a solo No tiene destello esta señora Venga, bien Está muerto, eh ¡Darle, coño! ¡Buena, joder! ¡Buena la domica! ¡Jejeje! Volví completamente loco Nadie se lo esperaba, eh Me metí entre medio de tres tíos Y si no llega a tener flash la elix Me iba vivo, eh Como habéis visto He tirado W He volado en un... En una hostia La cabra Y después he podido volver a utilizar la W Eso es lo que os contaba, eh ¡Qué un Loki, tío! Sale vivo ¡Roll! ¡Qué raro que no haya dado otro tirador! Debería haberle dado, eh La verdad Pero bueno, mejor para nosotros Veo, bueno Es que es lo que digo Yo con el paquete de Korki y Sobrerillo Se me inflaban los cojones Y se me va la olla siempre Pero eso... El 90% de veces sale bien, eh Ya os digo, ahí si no llega a tener flash la araña Seguro que me iba Porque tenía todo mi equipo en el lago Y podía bajar por ahí Y me protegía Jejeje Y bueno Y así me he marcado el play Pero me lo he marcado igualmente Una kill para Korki siempre es bueno A ver lo que pasa ¡Joder, macho! He perdido el morbido ¡Qué rabia me da! Sí que es cierto Que en late Pues hay algunos carries mejores, obviamente Pero en midgame No hay ningún carry Que pegue el daño de Korki ni de lejos, eh Ni un Lucian ni pollas O sea, ya lo digo yo Ni Drevin ni hostia Ese es el único carry que te puede Como un AP carry Eh... Volarte de wide shot, vale Es lo que os digo Tienes el cohete rojo Tiras... Eh... QR básico Y el tío explota Por eso lo juego con... Con Thunderlord Ah, otro kill, perdón Ah... Ah... Ya está bien ¡Vámonos, amigo! Vamos a romper este partido ¿A mí? Cuidado que se lía, eh Uh... Yo tengo mucho daño, eh ¡Vay, hombre! Eh... Igual lo voy cagando, sobrinillo Me quiere meter capullo eso, tío Vale Tirico ahí con la trinti ¡Oh! ¡Se prendió! ¡Un! Le di de co... Joder, lo que se cura ¡Qué amor, eh! ¡Oh! 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 ¡Estamos bombásticos! Me di la vuelta a pegar un tirico A pegar un tirico A un tirico a las mis tetas ¡No hay tetas que aguanten esos plomazos! ¡No hay tetas que aguanten esos plomazos! ¡Pero ahí! Nada, nada La trinti... Ya os digo, recién hechas que pega mucho Espero que tenga la navaja Que se mezcle encima con el crítico Y el electroquita lo voy a flipar, eh ¡Vámonos! 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 Se... Se prevé dura esta partida Eh... Eh... No, es que no sé si tiene flash Si tiene flash me mata Así que nos vamos a ir Eh... Tenía cohetes rojos, digo Voy a limpiar lo que pueda Ayudar que la torre limpie más rápido Tirando el cohetazo y la Q A... Al área Y me voy Nada, si no me he llegado para esto mejor hacer ya esto La penetración mágica Antes pilles la penetración plana Más la notas Porque... Menos cantidad de puntos tienen ellos Y más... Y a menos puntos más se nota el porcentaje de daño que quita O... O que penetra, eh Para que no lo sepa Yo se lo explico y es un último listo Por eso también se le... Se le rusa muchas veces a Korki la... La esto, pero... Donde se ponga a hacer el brillo y... Y acaba la trinity ruseada Es que pega demasiado Vale Vale, bien Además es eso, es un carry que... Limpia muy rápido la oleada de pronto, eh Entre la E, la Q, la R La hostia es con la trinity Limpia rapidísimo Y eso es... Buf, yo lo veo súper valioso En una de carry Puedes dejar la línea pulsada muy rápido Y volver con el equipo, eh Por ejemplo, una B en esto lo contrario Dame esto, eh Por favor Pero yo ya me hace loca, cabrón ¡Ay, Dios mío! Pero vale, Korki pega como padrastro borracho Aún así ya me ha hecho perder algo de vida Bueno, tengo red ¿Va a ir a por ella? ¡Pero tira pa'lante, gato cabrón! ¡Tira pa'lante! ¿Qué huevos te falta? ¡Oye, oye! ¡Los damajes! ¡Madre de Dios! ¡¿Qué dices?! ¡Para damajes! ¡Me cago en la pu... Me hago ensoteado, eh ¿Cómo va a ser, tío? Usted, ha llevado 5 kills Claro, es que lleva ya... El protobelis lleva dos palos gordos Y la pota de penetración Lleva mucho ítem, eh ¡No esperaba! Es que me ha reventado Me ha reventado Si tenía... Tenía el flash y todo Y pa' irme No lo he tirado igual Igual Pero sí, sí Me ha volado toda la puta vida, eh Bueno, en fin, está bien Uff Me va a doler los cojones Y Udiri está más fuerte el cabrón, eh Bueno, es igual Cuando va a caer... Cuando va a caer las navajas Los guanchos, tío Atraso Golfo Y tengo el paquete ¡Ay, Dios! Se va bueno ¡Ay, que me encanta el momento paquete! ¡Vamos, bigotes, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, buen gato! Por el culo de la arañica Es que lo que os digo El momento paquete sabe Es que la vas a liar, ¿sabes? De hecho, tienes que aprovecharlo Para liarla y hay un momento Ahí de tensión Creo que es... Para mí el carry más divertido De jugar Corky Además tiene muchas skills y todo A mí me mola Ya va Esa buena Con el culo limpio todo Vale, bien Pero lo he dicho también Le han aumentado los da... Los daños a los cohetes de la R Joder, si se nota, eh Ya os digo yo que sí Cuando he engañado yo, asqueroso Me engañaste aquella vestida A mí no me lleve la contraria, eh ¡Joder! Ya he vuelto a perder el morbido Todo por tu culpa Que estés callado, te he dicho Que estés callado Vámonos, bigotillo Es que ya me hace explotar la siguiente vez Bueno, en verdad Voy bastante fuerte He estado haciendo mucho roaming Y se ha acabado la fase de línea muy pronto Pero estoy barmeando un poquillo Debería llevar ya 180, 190 de far Normalmente Pero es lo que os he dicho Ha sido una partida muy movida Con muchos gankos Tanto de parte nuestra Como de la suya Y ha habido ya muchísimas teamfights Todo eso son pérdidas Pero bueno, que... Tampoco vamos mal, eh De hecho le he sacado bastante a ella Que es lo importante Se prendió Uff Pueden ir al varón, eh Ah, no pueden ir al varón A ver, si van al varón Los destruyo, eh O sea, pokeándole con... 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 Oh... Joder lo que le pego, Dios mío Oh, Dios Lo que pega el hijo de la gran puta Joder que me... También pega el puto mosquito Que flipa Me tuve de tirar el heal Pues ahí batalla Ahí no me voy a recalar No tengo nada, eh No tengo ni mana ni vida Mira como estoy Me voy a intentar pusear esto Porque si me acerco ahí Me muero una puta Q de la Soraka Una E A ver si puedo tirar esto Uh, han perdido la tinta Oh, la Soraka está muy mal, eh Es igual, pero no puedo aparecer yo así A ver No tengo vida No tengo mana, no tengo nada No puedo ir ahí a básicos normales El core que a básicos no hace una mierda Pero bueno Bueno, espérate, eh Me voy a hacer... Voy a dejar de pusear esto Eh, ahora ahí me lo tengo de free Y al menos que también pierda la experiencia ahí Y... Y farmeo Todas las oleas se han llevado antes Media torre que hemos quitado Bueno, está bien Ya digo, ya no podía ir O sea, ya no porque me he curado un poco Pero es que estaba A 10 de vida, o sea Y sin mana, para que voy a ir yo ahí Gracias Está bien, está bien, va Uf Vladimir y Udyr van bastante rápido, eh O sea, van bastante fuerte ahora mismo Pero esto ya va... Esto ya empieza, sobrillo O sea, esto... Este es el momento... Este es el momento del bigote Os lo he dicho La trinidad y la navaja En este momento ya eres dios O sea, se mezcla Eh, para la trinidad Todo AD que también te da La katana más Lo que escalan La habilidad de core que escalan todas con AD Bueno, escalan híbridas Pero también con AD Y el criticazo Y es que ahora mismo... Ahora mismo... Eso tío es lo que pillo, eh Ya lo digo Ya bueno Después cañón de tiro largo Después desfil infinito Después esto puede hacer el bastón del vacío O el... O el ángel ¡Oh! ¡Está flipando! ¡Está flipando! ¡Está flipando! ¡Está flipando! ¡¿Qué?! ¡Está flipando! ¡¿Qué?! ¡¿Qué niñata?! ¡Vuelve al colegio! ¡Vuelve al colegio a aprender las nociones básicas de la vida! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, pensé que iría a por él, ¿eh? Me voy a curar la puta soraga Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh! ¡No! ¡A la hostia! ¡Qué pego, Dios mío! ¡Ay, qué posicionamiento! ¡Fábola! A mí me hizo buen pil el Golfo de Loggi, ¿eh? Ahí no entendimos bien Eso lo sabía yo ¡Oh! ¡Y en la boquita! ¿Qué te ha pasado, un mosquito cabrón? Ya no era un mosquito mórbido Ahora eres un mosquito famélico, ¿eh? Te tomas por el culo ¿Te carré o no? ¿Quieres que te carré este Ilustre Corki? Madre mía Se ha llegado en coña, ¿eh? ¿Quieres que te carré o no? Con Ilustre Corki a Challenger Oye, porque no soy vaina de carry O sea, de hecho, es mi perposición Pero es que Corki Me divierte tanto Me parece súper divertido de jugar, tío Por el daño Por el daño este absurdo que tienes Es que... Voy, ¿eh? Cuidado, cuidado Si es que le he saltado en la cara a la misteta A esa frase O no sé si se ha muerto O es que la he volado A ver, cuidado Este es el momento, Corki Cuidado, cuidado Sabes que estamos aquí ¡Qué amiguito! Bueno, no puedo entrar ahí Que me mete el capullo Y me vuela la otra Ay, Dios mío ¡Se murió el mini! Pues nos viene como el culo eso Nos va a quitar el blue también Joder, ¡ah! Tengo el paquete Y no me ha podido utilizarlo, tío Porque se ha muerto el puto gato Era obvio Que nos estaban viendo Vamos a tirar esto así Para limpiar aquí la wave Que no nos lleguen a torres Y no nos puedan nivear Ahí, bien Bueno, un Atilo O sea, un Vladimir Te dirámos fácil Hostia, si hay dos tíos ahí ¡Darle, darle, darle, darle! ¡Dale, no, ya, amigo! ¡Pero tengo lo que pego yo! ¡Oh! 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 A ver, tengo que darle ¡Oh, que está muerto! ¡Oh, se flasheó! La mato, la mato igual ¡Oh! ¡Bingo! ¡Bingo, sobrinillo! ¡Dadme mi premio! ¡Quiero mi puto premio, cabrones! ¡Venga, por favor! Ya no tiene usted su premio, aquelos Tendré forma de inédito Cuidado ¿Ya lo sabía yo? Ahí tengo que darle ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo mantengo las distancias! ¡Venga, por favor! ¡Buena, coño! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, lógica, por favor! ¡Bueno, la estamos sacando, eh! ¡Venga, por favor! ¡Dale, dale a la torre! ¡Dale a la torre a vosotros! ¡Dale a la torre! ¡Dale a la torre! ¡Mirino! ¿Qué esto me lo puedo solear yo? Si no, me lo van a robar Me voy yo mucho más rápido que él Pues aquí podemos hacer un atrap, eh Creo que podríamos haber pillado Torre y dragón Tranquilamente He tirado al Dragon Joe Sobrinillo Más que nada Si me injula Y la cabra tira al monte Pero bueno, da igual Podría mejor que eran los dos Está bien O sea, está no solo mi fortuna ahí Si hubiese ido también el minino Con Logi Eh... Pueden diviarla La cosa más fácil del mundo, eh Y eso se ha marcado mucha ventaja de eso Pero bueno, está bien Lo más importante en este juego Sobrinillo Es sacar Aprender a sacar ventaja De cada kill O sea, cada kill Siempre te aporta Joder, cuánto Cuántos morbidos Llego perdido hoy Mantengo síndrome de Garmin Me cago en la puta Ahí va Venga bien Espero que me lleven mucho dinero Por favor A ver Vale, está muerto el ulti, eh Debería Vale, bien Hostia, esto también da mucho daño Además te da mucho poke Eh, cañón El cañón de tiro a ladros Buenísimo con cor Que ya no solo por el bustazo que te da Que te da muchísimo boost Más la trinidad Más la navaja Y siempre salta crítico Sino que además Eh, puedes mantener muy bien la distancia Si estás muy tocado de vida Puedes quedarte muy lejos Pegando R Si en la que uno puedas Pum Le pega un basequillo Con la trinidad de la sacada Es que lo fundes Sin que ellos puedan ni tocarte Es lo que os digo No hay ningún carry No hay ningún carry Ni Lucia Ni Drevy Mira que son personajes de puro boost No hay ningún personaje que pegue Lo que pega Corky En mi game No hay ninguna de carry Ni que se acerque O sea, es demasiado el daño que pega Básicamente Es que es one shot Es el único carry Que tiene one shot directo Tiene one shot Y después sigue pegando mucho daño Después Tiene la trinidad Sigue teniendo los cohetes Para que la va reiniciando todo el rato El cohete mórbido La Q La Q también con la trinidad Y tal Se nota un huevo Aquí la liamos Ay mosquitico Ay mosquitico Tenía un insecticida Cabrón Voy a llamar a un insecticida Hostia, hostia Lo que me ha pegado eso Oh, buena R Gambica Dale Udir, R, R Una mierda antifa Hijo mío No, es que yo te juego bastante Oh, me pusieron el violón Oh Venga, toma el fuego en el culo Madre mía Qué posicionamiento De Dios Sobre mío Nada, lo hicieron genial En Satisfight todos La trá fue buenísima La iniciación del OG fue buenísima También La R de Gambi También estuvo muy bien Joder Vaya equipazos somos Venga, vamos ¿Podemos acabar? No, no, no No nos acabamos ni locos O sea, el Vladimir y todo Venga, pero vamos a ver si podemos sacar un poquitín de Uy, la vamos a tirar ¡Mira lo que le he sacado del tiro! ¡Vamos, Blanc! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? Ya no me deleteas más en tu puta vida ¡Fa bola! Ya tengo lo intento Que corque y pegue Lo he matado básicamente Solo de dos combos O sea, lo he matado De la QR básica de antes Voy a pillar paquete ahora Lo he matado de dos O sea, de un básico Con la Q y la R Y después de un R y un básico Con eso le he quitado toda la vida A un Vladimir Feet, ¿eh? Ojo, es que pega Como para astro borracho Que el puto bigote este me encanta, tío Me parece un AD Carry Infravalorísimo Ya no se juega, de hecho O sea, nadie lo juega en la botlane No cuenta ya ni como AD Carry O sea, te lo buscan en el juego Como tirador Y ya ni te sale Pues a mí me sigue pareciendo un AD Carry De la hostia, tío Tiene demasiadas cosas buenas Y el mejor midgame de cualquiera AD Carry Eso es segurísimo Vamos, vamos a echarle huevos Lo único que eso sí Tienes que Tienes que tener en cuenta Que eres AP, ¿vale? O sea, si Hay mucho AP en el equipo Igual no te viene a cuenta Pero bueno, puedes hacer un bastón de vacío Último item y sigue pegando Unas hostias de la hostia De cojones Y como su habilidad Escalan Dos, bueno Tres de ellas Escalan híbridas O hacerte un poco AP También viene bien ¿Qué me haces esto? ¿Qué pollo? Es que ha visto el daño Ay, Dios Y eso Eso ya era DPS Pero ha visto el bus inicial A DLT O sea, le ha dejado a 10 de vida Al bicho O sea, es que Y recordad que no salta No le salta el electro cute Es que ahora mismo A un bruiser lo vuelo Del combo Ya habéis visto Lo que el chavo lo adivine En fin Y eso que tiene Tiene mucha resistencia Y mucha vida máxima Ese tío con la pasiva Y tal, ¿eh? Ahora mismo Pero igual O sea, ahora mismo A mi fortune O a la cabra QR básico Es Es one shot Incluso sin el electro cute O sea, no estoy hablando De apelo Vamos A ver, dale un cohetico Coño Que buena Logi Bueno, ese Lo deja ahí 3 años Puto, ahora Lo tiró un CC Píllalo, píllalo Que no se vaya muy lejos Lo que pega Corki, tío Bueno, ahí lo hemos busteado Todos, ¿eh? Pero ya está Como solo toda la otoña Que pega esto, tío Este es el momentazo, macho No, es que el fin infinito También se nota un huevo Cuando se lo mete Es que Esta build con Corki Es la mejor build de Corki Que existe Hacerme caso a mí Que no engaño nunca Y me... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, fallé la R Hostia, se me sabe Estaba haciendo poco a mí La torre Y eso que... La R de Corki, mira Si no, el cohete gordo Es súper delgada Delgadísima Ahí, cargamos la del brillo No la borré de milagro, ¿eh? O sea, si le llega a eso Ya os digo One shot directo Pero bueno Solo con la piel básica Y con el 80% de vida Que te vayas, cabrica Hostia, están en nuestra base Vamos, vamos Vamos a darle todo rápido Hostia, le he dado cuenta Todo aquí con mi mierda Comentando Cuidado con Vladdy, ¿eh? Que me vuela ¡Madre mía! Este es One shot, tío Hasta con el deshaut He echado ¡Ah, y la han matado! ¡Y la han matado! ¡Me cago! ¡Tío, me ha cojurado Cuando he visto la base! Ha tomado por el culo ya Y deleiteo a la cabra Con el puto Schaus encima La he one shot, literal Pues nada, Golfo Espero que os haya gustado La partidilla Me he grabado una Con mi amiguito Logi también Y bueno, con Gambi y Carlos Así que bueno, Golfo Nos vemos en la siguiente Venga, amiguitos Hasta luego Os quiero, coño Joder, qué partido Me emocionante